Exclamada las curiosidades e easter eggs en el video anterior, es la hora de lo importante, de lo emocionante, de lo que necesitamos para entender la historia presente y tener ideas para el futuro de la misma. Llegó la hora de... Infinite Train, análisis y teorías. Eso sí, voy a pedirte que seas recíproco con este arduo trabajo, ya sea apoyándolo en Patreon o comentando, dando like y compartiéndolo. Sin más, que disfrutes la presente exposición. Hay que comenzar mencionando que la historia está muy condensada, bajo mi punto de vista no es algo que se puede extender a más de 4 temporadas, ya que Owen y su equipo saben por dónde quieren ir, y diría que la historia ya está realizada. Por consecuente, si se analiza bien estos 10 episodios, puedes conocer la mayoría de la historia, o al menos lo más interesante de ella. Evidentemente no te lo sirven en bandeja de plata, es una tarea que debes realizar por tu cuenta en base a datos que te van soltando, ya que claramente es para que haya más contenido a futuro y las próximas temporadas no se sientan innecesarias. Pero, luego de haberme visto 10 veces la serie, considero que he logrado armar este primer rompecabezas argumental, y por consecuente se los compartiré. Aún así, esto no es una verificación de la historia, simplemente es un análisis de mi parte e interpretación de los hechos en base a datos minuciosos. Partamos por el misterio que rodea al tren infinito, básicamente, este ferrocarril es un evento sobrenatural, algo inexplicable que sucede con un fin específico. Esto considerando que el mundo exterior dentro de la serie es tal cual nuestro mundo, es decir, no hay nada sobrenatural o ficticio. Solo hay que fijarse en el momento que Amelia se topó con este, el techo de su colegio desapareció y se formaron rieles encima del colegio y las casas de alrededor. Y sí, claro que sucedió tal cual, ya que Tulip se encontraba en los recuerdos de Amelia, por lo tanto el recuerdo no fue alterado. No soy ingeniero ni nada por el estilo, pero considero que unas rieles sin algún soporte no sostendrían semejante peso. Quizás en un futuro sea posible, pero ese tiempo en el que Amelia se encontraba era el siglo XX. Sabiendo esto, continuamos con que el tren asigna una supuesta dirección al pasajero que se sube confiado, tal cual fue el caso con Tulip, la cual quería ir a Oshkosh y el tren se lo cumplió. Aunque en el caso de Amelia, quizás no fue necesario, ya que simplemente quería ir a cualquier lugar luego de encontrarse en ese estado de pérdida y de confusión. Pero claramente, el tren no se dirige a ningún país, estado o ciudad, simplemente transporta al que ya se convirtió en su pasajero a una dimensión alterna, en donde ya se muestra tal cual es, un tren sobrenatural, demasiado grande y con incontables vagones, puesto que en el mundo real, cuando hace acto de presencia en ese estado inexplicable de conciencia, se muestra como un tren normal para engañar aún más al que se convertirá en su pasajero. Inmediatamente al pasajero se le otorga un número, el cual inicia con una cifra numérica según el estado con el cual entró. Para esto, hay que entender la función del número. Básicamente, el número está ligado a los sentimientos, funciona de acorde al estado en el cual se encuentra el pasajero, según por el problema interno por el cual quería escapar de su realidad y llegó al tren. El ejemplo claro fue Tulip, que inició con el número 115 cuando su problema aún estaba fresco, y pudo regresar al mundo real cuando el número llegó a cero porque su problema fue solucionado o aceptado. A continuación te lo aclaro. La primera vez que le bajó el número a Tulip de 115 a 114, es cuando recordó que arregla carritos de carreras con su papá y lo bien que la pasaban luego de trabajar, mostrándose contenta a pesar de detestarlo en ese momento. La segunda vez que le bajó el número de 114 a 113 fue cuando recordó el porqué de su nombre Tulip que hace referencia a las plantas perenes, más concretamente los tulipanes, ya que de pequeña tuvo complicaciones con su respiración. Aún así se recuperó y siguió con su vida por más años, como una planta perene y sus persistentes hojas que se enfrentan a los cambios climáticos. Por otro lado, la primera vez que le subió el número de 113 a 114 fue cuando se enojó porque la gata le preguntó de su nombre, esto debido a que aún se encontraba en ese estado de resentimiento con sus padres, y un recuerdo fugaz de su niñez no le ayudaría a aliviar el conflicto interno. La tercera vez que le bajó el número de 114 a 109 fue cuando decidió volver por Wanwan, haciendo la serie una analogía del cuidado de un padre, teniendo relación de ella con sus padres y de ella como madre de Wanwan, y a la vez ayudando a Randall con su venta. La cuarta vez que le bajó el número de 109 a 101 fue cuando se enfrentó al Stewart, cayendo en cuenta que es valiente y que no huye de los problemas, entendiendo que puede ser útil, tal como ayudó a Atticus a solucionar el problema de su pueblo. Además, y más importante, entendió que no puede forzar el progreso, que solo porque las cosas no se resuelvan de inmediato, no significa que no se resolverán, ya sea la búsqueda del significado del número en su mano o del divorcio de sus padres. La quinta vez que le bajó el número de 101 a 89 fue cuando recordó esos felices viajes por carretera, repitiendo una y otra vez la misma canción con sus padres, uno de esos recuerdos más felices de la vida, donde las cosas parecían ser normales. En este punto, Tulip mostró un gran progreso, pues había bajado 26 números, su problema se iba aclarando. ¿Me van cogiendo el ritmo? La sexta vez que le bajó el número de 89 a 3 fue uno de los momentos más importantes dentro de su viaje de descubrimiento y sanación, pues cayó en cuenta que a veces, por más vergonzosas o deprimente que sean las cosas, está bien pedir ayuda, que a veces no se puede cargar con todo el peso de un inconveniente interno, más aún si apenas estás en el inicio de tu vida, ya que esa carga que uno mismo se pone encima te termina consumiendo, e indirectamente esas ganas de no pedir ayuda a los más cercanos, termina en un resentimiento hacia ellos, ya que estamos en nuestra idea que podemos solucionar nuestros problemas, pero en lo más profundo de nuestro subconsciente, queremos que ellos nos ayuden, que se fijen por obra de magia en lo que nos pasa, lo que conlleva a ignorar a esas personas cercanas que en realidad nos desearían ayudar, o al menos estar a nuestro lado. A pesar del enorme progreso que mostraba Tulip, la segunda vez que le subió el número de 3 a 67, fue cuando pensó que no recuperaría a Atticus, que nada cambiaría, no solo refiriéndose a su número, y que quedaría atrapada para siempre en el tren. La séptima y última vez que le bajó el número de 67 a 0, fue cuando a pesar de lo que Amelia le había hecho a Atticus, simpatizó con ella, al ver que estaba en una situación similar, negando los cambios de su vida, también atreviéndose a recuperar a Atticus sea como sea. Indagaremos más sobre el problema de Tulip en el siguiente video, por ahora, creo que ya entendieron que el número está ligado al problema y los sentimientos hacia este, ¿verdad? Aunque en realidad, yo no creo que todos comiencen con el número 115, ya que si hablamos que el argumento se basa en la sanación o el empeoramiento de un conflicto personal, hay que considerar que hay problemas mayores como el divorcio, ya sea una violación, la muerte de un ser querido, la tortura, etc, etc, etc. Que sí, que un divorcio puede dejar secuelas traumáticas en la familia y sobre todo en los menores, pero hay casos que este conflicto se maneja dentro de lo que cabe el significado de bien, y otros que claramente se maneja de una manera desastrosa que empeora el punto de inicio. Se puede concluir que el tren sirve como pasaje de desarrollo personal, el pasajero decide si superar el problema o evadir su realidad, ya sea forjando una nueva en el tren o conformándose con lo que hay dentro de él. Para esto, podemos poner el caso de Tulip y Amelia. Tulip se sintió en la necesidad de salir de ese loco tren sea como sea, desarrollando el problema por el cual ingresó al tren infinito, bajando su número hasta cero y desbloqueando la puerta de salida. En cambio, Amelia no se sintió en la necesidad de salir del tren, ya que sabía que en la realidad no conseguiría traer a su esposo de vuelta, quizás en las infinitas posibilidades del tren sí que lo podría traer, pero lo que no sabía es que también era imposible allí, ya que el tren no replica humanos, por lo que debido al tiempo por el cual se enfrascó cada vez más en su dilema, su número subió a una cuenta prácticamente incontable. Con esto, se puede entender que Wang Wang hace una gran analogía con la función del tren. Para esto, les presento a Glad Wang y Sad Wang. Glad Wang es la parte positiva de Wang Wang, lo que yo considero análogo con que el tren te atrapa en una realidad que no es la que vives, te hace parecer feliz cuando en verdad no estás viviendo tu realidad. Sad Wang es la parte triste de Wang Wang, muchos la consideran deprimente y negativa, pero más bien yo la considero real, y la realidad contiene un poco de crueldad. Es la parte que hace analogía con que lo que se vive dentro del tren no es real, y el duro pasaje de sanación que hay que realizar. Otro punto importante para entender las intenciones del tren, es la cinta perteneciente a cada pasajero. Cuando el pasajero ingresa al tren, automáticamente se recopilan todos los momentos que recaen en ese problema por el que se entró al tren, formando algo así como un cerebro dentro de una cinta basada en el VHS, ya que solo se muestra la raíz y el desenlace de ese conflicto, más no toda la vida del pasajero. Me baso que el tren las cría, ya que Wang Wang, al ser la segunda pieza más importante del mismo, ya luego hablaremos de esto, puede intervenir en ellas a voluntad, incluso si el pasajero se niega tanto a un momento. Otra es que la gata dice que el número está ligado a la cinta, el número posee la energía verde del tren, y la cinta tiene grabado el nombre de cada pasajero con un resplandor semejante a la energía verde del tren. También luego hablaremos de esta energía que recubre el interior del tren. Aunque aquí sí debatiré mi propio argumento, bien dicen que aunque tengas claras tus ideas, vale mucho cuestionarlas. Pues, más bien creo que Amelia es la que crea esas cintas, ya que solo hay que pensar, los VHS son muy actuales comparados a la segura longevidad del tren de la cual hablaremos más adelante. Vuelvo a recalcar que este es un viaje de realidad y ficción, pero toda ficción se basa en una realidad. Por lo que si nos guiamos con esto, las cintas VHS recién se crearon en 1976, lo cual cabe perfectamente con la historia de Amelia. ¿Cómo nos fijamos en qué año se situaba la historia de Amelia? Pues fácil, hay que ir al ensayo de Ulrich, el que se convertiría en su esposo y luego fallecería. Pues en este ensayo se ve la fecha del 25 de marzo de 1963. En ese tiempo Amelia y Ulrich consideran que estaban en los primeros años de secundaria. Se les puede otorgar la edad de 14 años, por lo que 3 años después, ya con 17, se graduaron, y posterior ya se declararon enamorados. Esto con unos 20 años como se ve cuando van a tontear en la cabina telefónica. Para que un par de años más, quizás a los 24, Amelia le pida matrimonio a Ulrich. Esto en 1973, un año después que se popularizara el Atari, consola en la que se ve jugando Ulrich. Y así, para que unos 6 años después, Ulrich falleciera, Amelia teniendo 30 años de edad. Entonces, si calculamos desde que tenía 14 años en 1963, hasta cuando ya Amelia tenía 30, nos daría 1979, año que los VHS estaban en pleno apogeo. Y sí, no solo he realizado este cálculo para sacarlo del VHS, sino también para fijar una fecha casi exacta de cuando Amelia se topó e ingresó al tren, y apuntará que Amelia ha estado unos 40 años en el tren, considerando que la serie se basa en 2019 como lo mencioné en mi video anterior, según la actualidad del smartphone de Tulip. Es decir que ahora Amelia tiene 70 años. Y sí, también aprovecho esto para verificarles que en el tren sí pasa el tiempo. El claro ejemplo es Amelia que ingresó joven y ahora es de la tercera edad. Lo mismo Tulip, ingresó justo en el momento que debía ir al campamento de diseño videojuegos, y cuando salió, al parecer lo perdió, ya que 7 meses después tuvo que volver a asistir. Aclarado esto, pudimos proseguir con las evidencias que dictan que Amelia es la que crea esas cintas. Pues Amelia no quiere que los pasajeros interfieran en sus planes. Le confirmó a Tulip que ella envió a la gata para que le diera su cinta y está viva feliz en esos recuerdos alterados. Lo mismo con los otros pasajeros, los cuales se confirma que los espía, cuando para enviar lejos el vagón que tenía la puerta a salida de Tulip, codifiquen su computadora. Además, recuerda que hubo más pasajeros antes de Amelia, por lo que si rememoramos lo que dije en el video pasado, la gata poseía 16 cintas VHS, 14 los pasajeros desconocidos vistos en la PC, uno de Tulip y uno de Amelia. Y si el tren creara las cintas de cada pasajero, la gata tendría en su posición más de 16 cintas VHS. Por última aclaración antes de pasar a otro tema, si te preguntas, ¿por qué Amelia recrearía una cinta de ella misma? Pues fácil, primero intentó recoger sus memorias para vivir feliz en ellas, pero al igual que Tulip, se fijó que eso no era real, que no era el Ulrich de carne y hueso, que ni siquiera podía interactuar con él, así que se enfrascó en recrear un vagón con su Ulrich, también sin éxito. Aunque en realidad, esto no altera el orden de los hechos, simplemente lo hice para no dejar ningún hueco sin resolver. Bien, ya sabemos las intenciones del tren, la funcionalidad del número, el misterio de la cinta y la historia de Amelia, por lo que puedes darte un break, ya sea para procesar la información, pegarte un repaso desde cero, o ir a despejar tu mente y luego volver, porque aún hay más, aunque ya con lo siguiente entramos en la recta final. Yo por mi parte, continúo con mi exposición. Quizás sea un poco desproporcionado hablar del origen terminando el tema, pero quería que entiendan lo anterior para que esto resulte fácil de asimilar, ya que es muy importante también. Como ya dije, la serie maneja muy bien la lógica y mantiene a raya la ficción, pero toda ficción se basa en una realidad. Con esto hay que preguntar, ¿cuándo se originó el tren infinito? Pregunta desencadenante de muchas dudas y aclaraciones en las que profundizaremos a continuación. Entonces, si nos vamos por la rama de la ficción, puede ser que el argumento se salte los parámetros de la historia y cabe la posibilidad que el tren infinito provenga de los inicios del mundo o hace miles de años. Pero si nos basamos en la lógica y seguimos los parámetros de la historia, podemos intuir que el tren se originó a principios de los ferrocarriles, es decir, en el siglo XIX, más específicamente en Inglaterra en 1804 cuando se tuvo el primer registro de cinco vagones siendo arrastrados por una locomotora a vapor. Con lo cual deducimos que el tren ya tiene sus 215 años de existencia. ¿Cuál fue su verdadero origen? ¿Quién lo creó? Esto realmente escapa de mi entendimiento a falta de un mísero dato. Pero al menos conocemos dos piezas fundamentales de este. El engine como cabeza principal y Wanwan como segunda cabeza del tren infinito. Básicamente, el engine o motor es el que proporciona toda la energía del tren, el que le permite funcionar en resumidas cuentas. El combustible para accionar el motor es la energía verde que lo rodea. Y ahí está su hijo Wanwan para contener esa energía y distribuirla por el tren. Energía que seguramente obtiene los pasajeros que se van desgastando en el proceso de desarrollar su inconveniente personal. Así que sí, la influencia de Wanwan es más importante de lo que podemos apreciar a simple vista. Básicamente, es un niño que tiene el único fin de mantener en buen estado su tren, acatando las órdenes de su madre. Por ello, es catalogado como el verdadero conductor o maquinista. Pero a la vez, en su proceso de vida, su madre, Ellen Jane, le cumple peticiones, ya sea dándole la energía para reconstruir vagones o abrir puertas para que los pasajeros puedan regresar a su hogar. Sabiendo esto, podemos pasar a lo siguiente, con que... el tren no es infinito como tal, es decir que no tiene infinitos vagones, sino quiere decir que se irán haciendo vagones hasta el infinito. Pues la gata, al responder una pregunta de Tulip, menciona que les tardaría dos semanas hasta llegar a donde el conductor, es decir, hasta el vagón principal. Por lo que si fuera infinito, ni se calcularía cuánto tardarían en llegar al principio. Además, la gata menciona que el tren nunca está completo, afirmando lo que digo, no son infinitos vagones, sino que se harán hasta el infinito. Esto debido a que siempre habrá pasajeros que harán nuevos vagones recreando momentos circunstanciales de su vida y sobre todo, del problema que los metió al tren infinito. Tal y como sucedió con Amelia y el problema de perder a su marido Ulrich, a quien conoció prácticamente desde niña. Me gustaría decir que es de los primeros años de su vida, pero solo se alcanzaron a ver imágenes de cuando tenían unos 8 años aproximadamente. Quizás el momento en que hubo cierta atracción por ambas partes. Fíjate, ahora que me encuentro editando, me doy cuenta de que quizás este sea el momento en que Amelia recibió la llamada sobre que su marido falleció. Por lo que debemos entender que esto no es un capricho por parte de Amelia no aceptar los cambios de su vida. Es un sentimiento realmente fuerte. La vida le arrebató al mayor amor de su vida, su compañero desde los primeros años de conciencia. Bueno, independiente de quién o con qué idea inicial se creó el tren, consideró que desde los inicios del mismo, solo se encontraba el vagón principal y unos cuantos más. En fin, pues como dije, Dalin Zhang y Wang Wang son prácticamente madre e hijo, así que Wang Wang, vagón que le pedía, éste le daba la energía para que lo creara. Por ello, los que ve desordenados o no terminados simplemente trata de arreglarlos. Tal fue el caso con el vagón de los bloques musicales, pues al salir de éste dice, este lugar tiene algunas cosas que me parecen bien y algunas que podrían mejorar. Y claro, la situación más evidente fue con el vagón sin terminar, en el cual realmente se alteró y trató de poner todas las piezas en orden, ya que el sitio era un absoluto caos. Y Wang Wang como el verdadero conductor debe mantener todo en orden. Aunque luego Tulip le hace caer en cuenta que no debería echarse todo el pez encima, volviendo a una analogía entre Tulip sintiéndose culpable por la separación de sus padres y Wang Wang no cumpliendo las tareas que le asigna el Enjain, su madre. Al principio hubo un solo orbe, el orbe supremo, el cual en su base de datos interna contenía y contiene cada uno de los elementos dentro del tren. Hablo de Wang Wang. Hasta que un pasajero en vez de solucionar su problema, lo empeoró, logrando que su número suba a una cuenta elevadísima, no obteniendo escapatoria, convirtiéndose quizás en el primer conductor falso. Quizás al no tener un vagón por parte de Wang Wang, comenzó a crear una base de datos con cada elemento que le sirva para recrear un vagón de su vida y vivir en él, ya se utilizando a Wang Wang como fuente de estudio y extracción de datos o algún otro medio. Pero nada se comparaba al orbe perfecto, por lo que tuvo que almacenar cada elemento en un solo orbe. Por ello, lo único que no se puede replicar son humanos, ya que lo exclusivo del tren sobrenatural son los pasajeros humanos. Continuando, hay vagones que prácticamente están compuestos de orbes con elementos específicos y otros que, como dije antes, fueron creados absolutamente por Wang Wang o el Engine. Así concluimos que el tren ha sido modificado a lo largo del tiempo y quizás una de las personas que más cambios ha realizado ha sido Amelia, pues como dije antes, esta lleva unos 40 años en el tren. Su modificación más evidente ha sido crear su propio cañón en base al que el tren dispone o disponía y quizás crear un derivado de la energía verde del tren, su propia energía azul, la cual acciona al Stewart. En serio, no creo que Amelia haya creado al Stewart, pero no le restaría mérito tampoco. Aún así, se nota que lo modificó, ya que el Stewart usa la energía azul para funcionar y poder cumplir sus órdenes. También, dentro de Stewart hay un espacio en el que cabe perfectamente Wang Wang, y si recordamos, Amelia quería usar a Wang Wang para que le creara un vagón de su vida con Ulrich, y Wang Wang en un principio creía que el Stewart era su madre, de seguro porque tuvo un vago recuerdo que Amelia lo quería meter en ese espacio esférico, ya que Wang Wang pensaba que toda circunferencia era su madre debido al reinicio que tuvo porque Amelia lo sacó del Engine, queriendo engañarlo al hacerse pasar por su madre para que cumpliera sus fines sentimentales, por eso se hizo un traje basado en Wang Wang. Claramente, Amelia ha creado un sinnúmero de vagones tratando de recrear los mejores momentos con Ulrich, pero en vista de que no solo no pudo recrear los lugares a la perfección, sino que tampoco no pudo traer a Ulrich, iba desechando los vagones inconclusos. El ejemplo claro fue el vagón sin terminar, pues en vez de humanos, recreó tortugas para lanchinas debido a su afición a estos animales, afición recalcada gracias a su pañuelo con el cual secaba el sudor de Ulrich. Como última cosa por agregar, para esto tengo que unir mis argumentos. Creo que Amelia simplemente almacenó los VHS las memorias del problema que el tren proporciona, es decir, les dio una mejora a estas memorias que quizás quedaban guardadas en un reproductor más antiguo o en algún otro sitio más obsoleto que el VHS de la época de Amelia, confirmando que el tren crea inmediatamente las memorias, pero los conductores falsos le han ido dando mejoras, al igual que todo el tren infinito. En fin, de momento, esto es todo lo que ha logrado procesar mi cerebro. No dudes en comentar tu opinión del tema y algún interrogante que deseas que te responda. En la medida de lo posible estaré pendiente de tu comentario. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este análisis? ¿Te ha sido útil para entender más lo que vimos? Ha sido todo un quebradero de cabezas y una disipación de mis neuronas. Tanto así que ahora en mi cabeza solo suena la canción de la intro. Y creo que se quedará ahí por un largo tiempo. Por lo tanto, si de verdad aprecias mi esfuerzo, deja tu like, comparte el video y considera apoyar este contenido en el Patreon del canal. En fin, nos vemos luego con la explicación a profundidad del mensaje principal de la serie. El divorcio de los padres de Tulipán. Esta segunda parte ha sido impulsada gracias a Rubén Vargas, Cheto y Christopher López. ¡Ey! Antes de que te vayas, no te pierdas adquirir la colección de stickers personalizados del canal, además de muchas recompensas como que tu nombre aparezca en los créditos del último video del mes, saber todo lo relacionado a un video por subir y verlo antes que nadie, o tener pláticas conmigo sobre este mundo de crear contenido para YouTube. Tan solo visita mi Patreon, únetenos y convírtete en un meticuloso analista supremo o creación de gold. El link lo tienes en la tarjeta que se está mostrando arriba, abajo en la descripción o en un comentario fijado. Si deseas estar en mayor contacto, visita mis distintas comunidades que se están mostrando en pantalla, sobre todo mi página de Facebook para que estés enterado de las mejores noticias de caricaturas. Eso ha sido todo, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!